Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Julio, Sammy y una niña. Continúan llegando noticias lamentables en donde personas pierden la vida en los terribles accidentes de tránsito. En esta oportunidad nos informan que una niña de 4 años y dos jóvenes fallecieron en un trágico accidente de tránsito en el KM61 de Villa Altagracia. Fuentes indicaron que el hecho se produjo al accidentarse un carro Toyota con una GP Tacheroqué. Los ahora fallecidos fueron identificados como Julio Valentín. Sammy Reyes, oriundos del Distrito Municipal San José del Puerto de Villa Altagracia y una niña de 4 años de Puerto Plata, hija de, de, Yaripacas. Nuestros más sentido pésame para los familiares. Queremos pedirle a las personas que cuando salgan a la calle tengan mucho cuidado. La situación cada vez está más difícil, conduce con precaución y si no es necesario mejor quédate en casa y cuida tu vida. Por otra parte. La triste noticia sobre Kelvia Marlen y Almonte. Seguimos ofreciendo seguimiento al caso de la mujer que se fue en Yola con más de 15 personas y en el trayecto llamó a su esposo gritando y pidiendo auxilio ya que la embarcación se había roto. Se trata de Kelvia Marlen y Almonte. Pues hoy su familia ha recibido una triste noticia por parte de las autoridades. Y es que se ha decidido ponerle fin a la búsqueda tanto de ella como de los demás que iban en la Yola después de varios días buscando en las aguas para auxiliarlo o retirar sus cuerpos. Dicha decisión disminuyendo la posibilidad de que vuelva a casa a estar con sus familiares. Una prima de Kelvia resaltó la valentía de esta ya que fue la única mujer que se montó en la Yola y por lo tanto entiendo. Tú fuiste valiente Marlen y Almonte como para ser la mujer y montarte en una Yola con tantos hombres sin imaginarte el único pensar que cada uno de ellos podrían tener. Por eso es que tengo la fe y creo que por tu valentía estás viva que estás luchando donde quieras que te encuentres par. A poder encontrar la manera de comunicarte con tus familias que te estamos esperando persona con palmas de mano unidas persona con palmas de mano unidas persona con palmas de mano unidas persona levantando ambas manos en señal de celebración persona levantando ambas manos en señal de celebración con esa valentía que tienes y tuviste en ese momento. Sé que aguantar a todas tormenta porque nuestro padre Dios está contigo escribió la prima. Gracias. Gracias.